¿Qué es el desayuno del amor y la amistad? En esta ocasión del desayuno vamos a tener la participación de actividades culturales como bailables que va a estar representándose Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, dentro de esas actividades culturales. Vamos a tener música de viento y vamos a tener la participación de la marimba para amenizar el desayuno. El desayuno va a ser en La Palapa de Sucicro, como siempre lo hemos hecho, que está en la región 226, Manzana 40, y que desde luego será un desayuno para reencontrarnos con los amigos, para platicar con los amigos y para contribuir a estas actividades. A grande rasgo puedo decirle que con estas actividades que realizamos año con año, pudimos brindar atención dentro de todo el seguimiento con las cotas de recuperación que además tienen todos los servicios. superamos 14 mil atenciones en el año 2018, que de manera directa se le han brindado a igual número de pacientes usuarios, y que bueno, eso nos permite poder consolidarnos como un referente de salud, independientemente de algunas otras especialidades más que se han venido reincorporando. Nosotros queremos dejar en la sociedad esa voluntad de sumarse con nosotros. Los boletos para el desayuno están en las oficinas de Sucicro, en donde siempre hemos estado en la región 101. La sociedad ahí puede llamar a los teléfonos que son los de las oficinas, el 1-46-35-88 y el 1-46-27-48 para poder apartar sus boletos. Y bueno, de igual manera en las redes sociales contactarnos con nosotros o de manera directa con nosotros. Y las organizaciones, pues obviamente poder establecer con ellos una comunicación. Buscamos ese respaldo y esa participación de poder conjuntar esa voluntad entre todos y poder tener un evento igual armonioso, igual que se identifique. Hemos hecho en los cuatro años anteriores, hoy en este quinto año, con la misma dinámica. La idea es que las personas que asistan acudan con el vestuario típico de su región, de donde son oriundo, de donde vinieron a vivir a Cancún, pero que hoy nos une aquí estar en esta sociedad en la que todos abonamos y compartimos y apostamos a tener una mejor sociedad. Y que bueno, nos reencontremos allá con esa armonía y que identifiquemos desde luego nuestros orígenes y que podamos llegar cada uno con un traje o algo que identifique del lugar donde venimos. Esa es la idea de la convocatoria, de hoy pedirles que nos ayuden a difundir esta actividad que tenemos el día 15. Les decía, a partir de las 9 de la mañana en la Palapa de Susicro, que vamos a celebrar nuestro quinto aniversario de celebrar el Día del Amor y la Amistad, Unidos para Ayudar.